Bueno, conversamos con Alexander Robinson, que después de año y medio de sufrimiento, de pasadilla, vuelve al fútbol, un espectáculo con Ronaldinho, ¿qué significó estar en esta noche? Bueno, imagínate, qué alegría, ¿verdad? Después de un año y medio de angustia, de sufrimiento, yo hablé con mi familia y mi esposa y le dije, bueno, este partido, si bien es cierto no es un partido oficial, vuelvo a las canchas con más de 5 mil personas, sumamente contento, y qué mejor manera de hacerlo y disfrutarlo con Ronaldinho, ¿verdad? Entonces, lo vi como un premio para mí de ese tanto tiempo de angustia y sufrimiento. Bueno, casualmente, ¿qué se te viene a la mente? Hace año y medio pasaste un calvario y lo has vivido este año y medio, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, gracias a Dios, la verdad que muy agradecido con Dios, que me ha dado la oportunidad, me ha dado la oportunidad nuevamente de poder jugar fútbol, y sumamente contento, lo que quiero es disfrutar cada momento, cada minuto que estoy dentro de la cancha, porque ya sé lo que es no poder estar y el sufrimiento que lleva eso. Lloraste muchas veces, sufriste mucho, y el fútbol, digamos, te da esta revancha de volver. Sí, no soy mucho llorar, pero lloré, lógicamente, de maneras solitarias, siempre quise demostrarme fuerte ante mi esposa, ante mi familia, nunca bajé la cabeza, nunca caí, siempre fui fuerte, siempre tuve la fe y la confianza en Dios de que todo se iba a aclarar, y gracias a Dios te sucedió. ¿Qué aprendiste todo este calvario? Bastante, ya sé lo que es vivir, un retiro, ya sé lo que es vivir después de fútbol, de manera anticipada, entonces tengo una sapiencia extra, o un plus extra de los demás compañeros, que me gustaría remitírselo, decirle lo que cuesta, lo que es difícil, no es lo mismo estar dentro de la cancha, sus beneficios que un trabajo, entonces, bueno, fue un tiempo de mucho aprendizaje también. ¿Cómo fue ese aprendizaje, vamos, de estar a la par de Ronaldinho, inclusive cerca de la organización? Súper bien, muy contento, una persona súper abierta, muy contenta, le transmite alegría a todo lo que se le acerca, entonces, también muy bonito, o sea, un negocio a veces cuesta, es duro, pero cuando se le acercan personas, así es mucho más fácil trabajarlo, entonces muy contento. Es todo como un desahogo, al estar cerca de él, con esa alegría que hay por todo lo que ha pasado. Por supuesto, es una alegría enorme volver todo, y que sea con él, o sea, Dios lo premia a uno también. ¿También los jugadores que estuvieron involucrados, como los otros compañeros, también salieron libres de todo esto? Libres todos, también, igual, gracias a Dios se puede operar la situación de todos. ¿Vas a volver a Guatemala o vas a ir difícil? Tengo opciones, sin embargo, lo veo difícil, creo que me quedaría por aquí. ¿Ya tenías ofertas? Estoy valorando en estos días, hoy en la noche, mañana, y en los próximos días estaré aquí bien.